Es un honor desde la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, efector acercamientos especializados y divulgativos con diferentes sectores de nuestra sociedad. El IDEA, con un poco más de 40 años de fundada, agrupa en centros de investigación el desarrollo de tecnología, de investigaciones e innovaciones en distintas áreas, tales como el área de la salud, el área de la energía, el área del ambiente, la agricultura, la soberanía alimentaria, en lo sociopolítico, en lo cultural. Asimismo, en la Fundación se realizan diversos servicios en las comunidades, uno de ellos muy importante, aplicado a nuestro neonato, es el de pesquisa neonatal. Evaluación de cálculos renales, se realiza en el Instituto de Estudios Avanzados. Los asesoramientos y estudios para la producción de semillas sexuales y agámicas. También se estudian microorganismos, benéficos y patógenos, para el biocontrol de plagas y enfermedades agrícolas. Se hacen estudios y asesorías para la remediación y la restauración de ecosistemas, impactados fundamentalmente por las actividades mineras y petroleras. El IDEA, desde sus inicios, se ha abocado a realizar estudios científicos. Eso ha sido su eje principal. En la ciencia de la salud, existen distintas líneas de investigación. Algunas, que yo recuerdo ahora, está la filiación genética, estudio de toxinas, antiveneno, la genética humana y forense, los errores innatos del metabolismo, la nanoscopía, los cálculos renales. En las áreas de energía y ambiente, se efectúan análisis de suelo, como ya hemos dicho, se plantean soluciones para su remediación. Se hacen estudios para la producción de alimentos, determinación de microorganismos corrosivos, que afectan las tuberías, los oleoductos, los gasoductos. En la agricultura y soberanía alimentaria, se estudia la conservación y multiplicación in vitro de cultivares de muchas especies. Algunas de ellas son la yuca, la batata, la stevia, la caña de azúcar, las musáceas. Y esto está dirigido para el uso de programas de producción de la semilla, con los productores y los mejoradores genéticos. Parte de los trabajos que se realizan en el IDEA, tienen por objeto estudiar los seres vivos, la salud, lo que tiene que ver con el tema de los animales. Se efectúan investigaciones y desarrollos tecnológicos alrededor del estudio de los seres vivos. Ese conjunto multidisciplinario converge en lo que hoy podemos agrupar como biotecnología. Ya en 1992, en la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, se definía la biotecnología como cualquier aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. En junio de 2009, el desarrollo importante que ha tenido la ciencia y la tecnología multidisciplinariamente en nuestra institución, sumada a las necesidades que requería y requiere el país, aún conllevó a la autorización oficial del dictado de cursos de posgrado. Y esto se efectuó a través de la Escuela Superior Internacional, la ESI. Es así como a través de trabajos académicos realizados por compañeros profesores, compañeros investigadores de la UBH, Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, la Universidad Central de Venezuela, la UCB, Esprometvio, la empresa socialista productora de medicamentos biológicos que estuvo trabajando allí con los investigadores de la IDEA, el Instituto Nuestro, por supuesto, que fue quien llevó la batuta en esas discusiones, y otra gente, a través de ese trabajo que se realizó, se constituyó el Programa de Formación Avanzada en Biotecnología. Eso fue en el año 2017. Sin embargo, fue en julio de 2019 cuando se logró la autorización formal a través de Gaceta Oficial la cogestión de ese posgrado entre la UBH, Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, y nuestro instituto. Para septiembre de este año teníamos previsto iniciar las actividades académicas de nuestro posgrado. Sin embargo, esta coyuntura pandémica, bueno, va a originar, y de hecho ya así está programado, algunos retrasos que originarán, pues, que se realice posterior. La investigación, la preparación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, son exigencias de nuestra sociedad actual. Hoy día, en esa batalla que nosotros libramos contra el SARS-CoV-2 y su enfermedad pandémica, la COVID-19, se une a los esfuerzos de la lucha preventiva que todos debemos realizar y los esfuerzos que realiza salud, todo el sistema de salud del país y todo el sistema de salud mundial, el compromiso fundamental que la comunidad científica ha tenido y tiene para la superación de esta enfermedad. en este momento uno de los grandes objetivos de la ciencia y la tecnología a través de la biotecnología es la búsqueda de respuestas terapéuticas, vacunas y métodos alternativos que impacten positivamente la superación de esta crisis. De sumo valor es mantener la conciencia y la responsabilidad que debemos tener en la lucha para vencer el virus que nos aqueja. también es importante mostrar los datos en relación a la cantidad de casos nacionales que existen y cuando es preciso como se hace casi diariamente son desglosados por Estado. De allí la importancia del llamamiento y el suministro de información que se realiza desde la presidencia y la vicepresidencia de la república como alerta de que esta batalla es de todos todos estamos implicados en ella todos debemos participar para lograr vencerla. Relevante también son los roles que han jugado y que juegan el viernes pasado así fue señalado por el presidente por la vicepresidenta y por nuestro ente rector en ciencia y tecnología el papel que juega el consejo científico presidencial por supuesto también el ministerio del poder popular para la salud y nuestro ministerio el ministerio para la ciencia y la tecnología desde los espacios que ellos ocupan desde los espacios que nosotros ocupamos se han asumido papeles protagónicos a través del trabajo que se ha y se está efectuando de mencionar entre otros está la ampliación de la red para la evaluación por pruebas moleculares a nivel del país el incentivo en la incorporación de innovadores a la lucha contra el virus el llamamiento que se realiza desde nuestro ministerio al registro nacional de investigadores para estudiar para hacer investigaciones sobre la COVID-19 la preparación de grupos para la evaluación de las vacunas contra la COVID-19 como lo realizó el presidente Nicolás Maduro Moro el viernes pasado el uso de plasma de convalescientes COVID-19 para el tratamiento de la enfermedad programa muy importante que está realizando Quimbiote y que nosotros hacemos el llamamiento pues también aquellos que han tenido pues el virus que posteriormente a su superación pues donen su plasma para así beneficiar a los que en ese momento están contagiados es así pues que nosotros desde la IDEA desde su Escuela Superior Internacional promocionamos el tema de la biotecnología y varias de sus aplicaciones claro está en este enfoque multidisciplinario de la ciencia y las tecnologías que giran a su alrededor que giran alrededor de la biología se iniciará en una primera etapa unos seminarios aplicados a la ciencia de la salud ya los mostramos anteriormente en una de las de las gráficas luego posteriormente nos abocaremos a tocar también el tema de salud pero fundamentalmente en en el direccionamiento de la COVID-19 tema tan importante que la biotecnología hoy día está y tiene que seguir abordando igualmente haremos posteriori las aplicaciones de la agricultura muy importante al ambiente y a la energía les invitamos a todos ustedes a disfrutar de estos contenidos especializados y de acercarse al intercambio con esta su institución estamos a la orden por supuesto nosotros les haremos llegar nuestros medios comunicacionales los cuales permitirán ese acercamiento a través de las preguntas y respuestas y los intercambios que podamos nosotros tener con ustedes ustedes harán preguntas nosotros daremos respuestas nosotros haremos preguntas y ustedes darán respuestas es un intercambio absolutamente necesario para superar esta crisis que hoy día estamos viviendo muchas gracias y estamos a la orden en nuestra institución Instituto de Estudios Avanzados IDEA hacemos ciencia pensando en el pueblo en nuestra institución de Estudios Avanzados